Se llama el sencillito para todos ustedes, esto que dice, compa Yo soy el link para mi raza Nunca me rajo ni en Puebla tienen su casa Me podrán ver muy sencillito No soy de marcas, manejo un perfil bajito Un reloj casi o me verán en mi muñeca Mala realidad es otra, mis dientes me lo pesan Viejo no estoy, soy un chavalo Pero la vida me tiene bien correnteado De Veracruz, originario San Andes, Tuxtla y mis primeros pasos Lo más sagrado para mí han sido mis padres Y mis santos ni se digan, porque yo soy babalao No soy mamón, ni selectivo Mi apoyo brindo siempre para mis amigos Sé que hay poder Muevo mis piezas Y cuando quiero les armo un rompecabezas Yo quito y pongo nomás a mi conveniencia Saltan y con mis asuntos rodeo pa' las que sean Y así suena el sencillito compa Y puro grupo de esta plebada Ahí le va a hacer bandón Delta Record Hijo de ocho Mi padre anula Abro caminos en situaciones muy duras Las gracias doy A mi padrino Que desde Cuba, México, él ha recorrido Un angelito que desde el cielo me cuida De tantas hipocresías Es mi tía la que me guía Si al rancho voy Ahí me relajo Tengo caballos árabes para montarlos Y si me ven Que ando en la sierra Y pa' azulito y me hechiciando en carretera Pa' mi mujer Oitoito lo que ella quiera Para mí ella es la más bella Con placerles mi tarea Bronca cayó Hace unos años Yo perdí todo Me querían ver destrozado Todo acabó Mis abogados Un buen trabajo Y ahora andamos celebrando Con mi tierrito Me paseo por donde sea Sé que eres mi compañera Y es que te anda por un lado De los carridos originales Compran Ahí quedamos Eso